Buenas tardes, mi nombre es Carla Díaz, la loca que quemó el apartamento en La Jacobo. Es pareja de Stil Guzmán, ex policía, con 44 años de edad. Cabe recalcar que no estoy haciendo este video con fines de justificar absolutamente nada de lo que hice. Pero es bueno aclarar que nada de lo que hice fue por celos. Me sentía acorralada por la situación en la que estaba viviendo con ese señor. Es muy fácil decir que lloro una loca o que tengo alguna situación mental, que me falta amor propio. Es muy fácil decir, mucho menos cuando conoces la otra versión o cuando conoces la situación de los demás. Pero todo el que me conoce y todo el que estuvo a la red de dormidos sabe en qué situación yo estaba con él. Cabe aclarar que yo antes de estar con él era modelo, aún estaba en el colegio, trabajaba. Y tuve que cambiar mi estilo de vida completamente ya que a él no le gustaba que yo trabaje ni que me dedicara al modelaje. Eso era algo que a mí me encantaba. Y la última sesión de fotos que tuve, él amenazó a la agencia, amenazó al fotógrafo con que lo iba a denunciar. Porque a él no le gustaba nada de eso. Y yo tuve que cambiar mi vida completamente porque me tenía amenazada. Amenazaba a mi familia, amenazaba a mi tío. Iba y me acosaba a mi casa. Me tenía detective en la puerta de mi casa para decirle cuándo yo salía o cuándo entraba. Siempre fue así, siempre fue así. Y automáticamente yo me mudé a su casa porque ya no aguantaba la situación. Y tenía a mi abuela en taquicardia. Mi abuela es una señora enferma con cáncer. Y yo por darle paz me fui. Y automáticamente yo me mudé en su casa. Me puso cámaras, alrededor de cuatro cámaras dentro de la casa. Y en el perímetro como tres. Cámaras con audio para escuchar cada vez que yo hablaba con mi familia o con amistades. Porque tampoco podía hablar con nadie, no podía tener amistades, no podía llevar a alguien a mi casa. Nada. Y si salía tenía que ser con él. Y él mismo me traía a la casa nuevamente. Entonces en esa situación duré yo alrededor de un año y dos meses. Que no es como él dice que yo duré como dos meses con él. Yo duré un año. Y cuando estaba con él todavía era menor de edad. Que no fui yo la primera menor de edad con la que él se casó. Que si chequeamos el historial de él, se van a dar cuenta del tipo de persona que es. Era un tipo sumamente manipulador. Que el que lo conoce sabe. El que lo conoce sabe. En esa situación duré yo alrededor de un año. Donde él me sacaba mis cosas de su casa. Y ya cuando él se cansaba, volvía y me acosaba. Se acosaba, iba a mi casa a amenazarme. Que si no volvía con él, iba a cometer algún hecho. Porque él lo decía a sí mismo. Que él no le importaba caer el preso. Y tengo pruebas de todo lo que estoy diciendo. Él ahora mismo, ahora mismo, tiene mi teléfono intervenido.